Hola que tal amigos, en este video vamos a reparar un fallo típico en los cargadores de teléfonos móviles y el cual es un falso contacto en el micro usb, yo estoy seguro que el falso contacto está acá yo conecto el móvil, muevo un poquito acá el cable y comienza a cargar así que vamos a cortar primero que nada el micro usb, vamos a dejar un pequeño margen para asegurarnos con mucho cuidado y un cúter o también podríamos utilizar una sierra de mano vamos a abrir a la mitad el plástico que recubre el micro usb bien, ahí tenemos el micro usb y como ven los dos cables están perfectamente soldados pero vamos a medirlos con la pinza amperométrica en continuidad y el blanco tiene continuidad y el rojo es el que está cortado ahora ya sabemos dónde estaba el falso contacto así que estos cables vamos a desoldarlos antes de volver a soldar el cable del cargador a la ficha micro usb tenemos que pensar que esto estaba protegido con un plástico blanco el cual cortamos con la sierra y ese ya no nos va a servir así que tendríamos que proteger esto con algo podríamos utilizar termocontraíble o termofit, yo no tengo de esta medida así que lo que voy a utilizar es un viejo bolígrafo lo que hice fue calentar un poco la punta del plástico y aplastarlo para que entre el micro usb acá adentro y lo que voy a hacer es cortar unos 3 centímetros aproximadamente vamos a cortarlo con la sierra de mano también ahora sí entonces esto lo vamos a meter en el cable y vamos a soldar el micro usb esto lo hago fuera de cámara y seguimos para finalizar vamos a sellar todo esto con un poco de silicona caliente así es como quedó y la verdad es que me gusta mucho porque esto es plástico duro incluso mejor que el termocontraíble vamos a hacerle una prueba, acá tengo para conectar el cargador y vamos a conectar el móvil como ven está cargando perfectamente así que bueno amigos hasta acá la prueba si es la primera vez que ven uno de mis vídeos no olviden de suscribirse y activar la campanita y si tienen alguna pregunta me la dejan en los comentarios así que nada amigos nos vemos ahora en el próximo vídeo